El Procurador General de Justicia en Sonora, Carlos Alberto Navarro Zújich, realizó una gira de trabajo en el municipio de Imuriz, en atención a la instrucción del gobernador Guillermo Padrés de mantener un acercamiento con la ciudadanía con el programa Vamos Platicando, y expuso por menores para la prevención del engaño telefónico que ha registrado algunas afectaciones al patrimonio de los sonorenses. Primero para reafirmar la amistad y la enorme camaradería que la Procuraduría General de Justicia del Estado y el gobierno del Estado tiene con Imuriz y con nuestro amigo José David, presidente del Ayuntamiento de Imuriz. Estamos atendiendo la invitación que reiteradamente nos ha hecho. Vamos a seguir trabajando en coordinación con los diferentes ayuntamientos. Imuriz, por supuesto, no es la excepción. Entonces, venimos el día de hoy para, primero que nada, para saludar al amigo, para saludar a nuestros amigos aquí en Imuriz. Y segundo, les traemos además un detallito gestionado, por cierto, por la diputada Mireia, que le vamos a, no sé si las quiera el señor presidente municipal, pero le traemos dos patrullas, no sé si las quiera agarrar. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Y también venimos a tener una conversación aquí con los amigos de Imuriz sobre el tema de engaños telefónicos, que es el que hemos venido teniendo a lo largo y ancho del Estado. Pero de vuelta, expreso mi satisfacción por estar con José David, por estar con la gente de Imuriz, ya se la debíamos estar aquí. Fue recibido por el presidente municipal, José David Hernández Rodríguez, compareció ante empresarios y comunidad en general de esta localidad, contándose con la presencia de policías municipales y estatales, al puntualizar que no quiso llegar con las manos vacías y entregó en donación dos vehículos para que sean habilitados como patrullas, siendo una Ford F-150 y otro Ford Ranger. Me da mucho gusto recibirlo y estoy muy agradecido con el detalle que trajo. Y también es el primer funcionario que nos visita en el pueblo. Muchas gracias y qué bueno que fue el procurador. Del resurgimiento de actos violentos en Nogales, que han costado la vida de personas en zonas céntricas de la frontera, que incluso han derivado la emisión de alertas por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el procurador hizo un llamado a la ciudadanía. Pido tranquilidad, seguimos trabajando, seguimos trabajando muy de cerca con Ramón, seguimos trabajando muy de cerca con el Ayuntamiento de Nogales y con las autoridades federales. Yo espero que el trabajo siga teniendo buenos frutos como lo ha tenido en los últimos meses en el municipio de Nogales. Para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.